Vamos a trabajar por la unidad, para hacer crecer nuestro partido, tratando de unir del lado de mi secretaria general y del lado de todos los sectores y toda la gente que nos acompañó. Vamos a trabajar unidos con toda la gente de nuestro municipio, porque sin ellos nada se puede hacer. El municipio siempre ha estado fuerte aquí en el municipio y ahora está más fuerte que en el municipio. Lo que nos faltaba por hacer la renovación ya tenemos prácticamente el 100% de la zona del sur del estado, la zona citrícula nos faltaba general Terán y hoy en esta asamblea elegimos a 12 militantes distinguidos como una fórmula que encabezará los trabajos del PRI rumbo a la elección de 2018 y post electoral también con los trabajos necesarios. Con agrado que viene mucha gente, que viene gente sobre todo representativa, gente que representa a todos los sectores, organizaciones, exalcaldes, viene la clase política importante. Representando a todo el municipio de muchas comunidades yo creo que esto da una muestra de que nuestro partido está más fuerte que nunca.